¿Qué tal amigos? Buenos días. La semana pasada hablamos de los jesuitas como ese gran invento. Hoy vamos a hablar de los jesuitas en Andalucía, o en la Bética, como ya apuntó la semana pasada Antonio Burgos. Antonio, luces y sombras de los jesuitas en Andalucía. ¿Más luces, más sombras? Yo creo que bastante más luces que sombras. Yo creo que simplemente la contribución a la literatura en Andalucía, de antiguos alumnos de colegios de la compañía, fíjate ese Rafael Alberti, alumno de los jesuitas en el Colegio del Puerto, o Manuel Alcón, alumno en Villasí, o Rafael Montesino, alumno en Villasí, o en nuestros días Jacobo Cortines, Miguel García Posado, o sea... Antonio Burgos. Está feo que uno hable de lo suyo. Pero simplemente la contribución, el fomento de vocaciones humanísticas y de vocaciones literarias de los jesuitas en Andalucía, ya de por sí es una cosa importante. Entonces, en ese punto, muchísima luz. Pero mucha, mucha, mucha luz. Sombras quizá les haya producido Andalucía a ellos de vez en cuando, ¿no? Sombras, yo creo, desde mi ideología andalucista, yo veo una sombra fundamental. A ver, explícanos. La voy a explicar. En ciertos libros que circulaban por el Colegio de Sevilla de la Compañía, venía el himno de San Ignacio, fundador sos Ignacio y general, en Vasco. Ah, en Vasco. En Vasco. Entonces, la compañía en el País Vasco, y piensa en lo que fue la Universidad de Deusto, piensa esa cantera de líderes sociales, la compañía en el País Vasco funciona a favor de una mentalidad de defensa de la tierra. Sin duda. Y de la cultura. Y de la cultura y de la política y de la autonomía del País Vasco. Y bueno, la componente jesuítica del PNV, ahí la tiene. Yo entonces, desde mi mentalidad andalucista, como sombra a la compañía, le echaría que sí, que nos hicieron unos grandes liberales, a los que estuvimos en sus colegios, pero que no jugó la compañía en la Bética el mismo papel que en aquellos años estaba jugando en el País Vasco. ¿Por qué quizás, bueno, porque a lo mejor la burguesía de Andalucía tampoco es la burguesía del País Vasco? El clima social y cultural no era el mismo. Y otra luz frente a esto, todo esto que después se llamó la doctrina social de la iglesia, y tal, pioneros de esto en Andalucía, desde hace mucho tiempo. Creo que en este programa se van a conocer obras en concreta de la compañía en Andalucía, pero pioneros de esto antes de aquel momento que con una afortunadísima frase, un antiguo alumno, Rafael Montesino, el poeta Rafael Montesino, dijo que con Arrupe se había pasado de aquellos jesuitas de Arrupe, que eran los de Padre Coloma y Pequeñece, tal, a esos jesuitas de Arrupe, pioneros en lo que es el compromiso social y religioso con el tiempo y con la sociedad en que vivimos. Esa figura impresionante de Arrupe, Antonio. Yo creo que impresionantísima. Impresionantísima, además, por cómo lanza un nuevo concepto de la compañía, y, en fin, no quiero meterme en Honduras, pero ahí está América del Sur, ¿no? Ahí está América del Sur, tan ligada por otra parte a la Bética, ¿no? Luchando ellos. Tan ligada, tan ligada a la Bética. Y cayendo, y cayendo. Pero yo hubiera querido eso, que para mi Andalucía, los jesuitas hubieran hecho igual que hicieron o que hacen para América del Sur. Felicitamos a los jesuitas por su fiesta, por este quinto centenario de San Ignacio de Loyola. También les pedimos que envíen nuestra felicitación a los jesuitas andaluces que están fuera de nuestra tierra. Y eso es todo por hoy. No olviden que el próximo domingo volvemos. Casi huele ya a primavera. ¿Hay alguna boda por ahí? ¿Sí? Pues de eso hablaremos la próxima semana. Hasta entonces, que sean felices.